Es una enorme satisfacción el hecho de saber que estoy siendo egresado de una de las mejores universidades de la región. Es un compromiso altamente que se obtiene al saber que estoy siendo egresado y estoy representando esta institución. Siento una satisfacción enorme al poder lograr una meta planteada con anterioridad. Siento mucha alegría por poder representar toda mi región del Pacífico, especialmente Buenaventura. Y siento un orgullo enorme al poder brindar de felicidad a toda mi familia. Primeramente feliz, agradecida con Dios y siento que hay en mí una responsabilidad con la sociedad, conmigo mismo. Y ya que es en agradecimiento y orgullo para mi familia. Muy feliz, muy contenta de por fin lograr culminar ese proceso y que llegara a buen término de una manera óptima y feliz. Me siento muy contento porque fueron muchos años de arduo trabajo y expectativas por parte de mi familia que me apoyó en todo momento. Entonces, estoy en realidad muy contento y espero seguir obteniendo muchos logros. Bueno, para mí es un orgullo que sea la primera egresada de la Universidad Tecnológica en este doctorado. Pues esta universidad prácticamente me ha visto crecer profesionalmente desde el programa de Administración Ambiental y luego en el doctorado de Ciencias Ambientales. A nivel nacional, la Universidad Tecnológica y la Facultad de Ciencias Ambientales son un referente en el tema ambiental. Pues es un orgullo para mí ser egresada de UTP. Bueno, las expectativas son demasiado altas. El hecho de saber que estoy siendo egresada de esta institución hace que tenga la responsabilidad de responder de alguna forma con la institución y con la región sobre esa formación personal y profesional que estoy obteniendo. Las expectativas con este título están planteadas en poder ayudar a aportar al crecimiento y desarrollo de una sociedad que nos necesita a nosotros como profesionales, en poder lograr mis metas y establecerme como profesional, poder crecer en el ámbito y el desarrollo profesional y aportar a cada una de las etapas de desarrollo de la industria de ingeniería eléctrica. Como expectativa tengo mucho, porque recae en mí la responsabilidad con una sociedad, estoy comprometida con ella, entonces expectativas de brindar y dar lo mejor de mí como profesional. Tengo muchas expectativas. Por ahora, conseguir trabajo, lograr ejercer mi profesión en una empresa grande, en una capital. Quiero dejar en alto el nombre de ingeniería electrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahora quiero seguir estudiando, hacer el estudio de maestría en el extranjero. Bueno, yo fui becaria con ciencias durante todo el tiempo del doctorado, entonces ahora lo que sigue es creación de empresa. Quiero crear una empresa de base tecnológica para ayudar a los caficultores de esta región centro-occidente. La Asociación Nacional de Egresados la conozco desde que soy egresado del pregrado, por allá en el 2010. Conozco todas las funciones que tiene, todo lo que trabaja con los egresados de la institución, adicionalmente todos los beneficios que trae la gente que se inscribe y que hace parte de esta asociación. Sí, tengo conocimiento porque su director es el profesor Chávez y hemos tenido mucho contacto con él durante la graduación del pregrado, inclusive durante el pregrado fue el profesor en el cual asistí, tuve la oportunidad de asistir a una materia con él y hemos establecido una gran amistad y por parte de él conozco el programa de egresados. Bueno, tengo conocimiento de la Asociación de Egresados, he escuchado mucho de ella y pues estoy interesada en conocer cuáles son los beneficios que el doctor Orcao tiene pues para ofrecernos como egresados pues de la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, tengo conocimiento de la Asociación de Egresados, sé que hacen un encuentro de egresados cada dos años y sé que tienen otros beneficios pero no, hasta ahora no tengo conocimiento de ellos. Sí, sí la conozco gracias a su presidente que es el ingeniero José Andrés Chávez y pues me parece muy interesante la gestión que hace y me gustaría asociarme prontamente. Sí, por supuesto, desde que egresé del pregrado hago parte de la asociación, ya llevo 15 años de asociada y ahora hago parte de la Junta Directiva como vicepresidenta. La verdad no lo sabía, me sorprende porque he estado muy pendiente, pero entonces ya mismo me pongo en la tarea de ir a ariguar y de sacar mi carnet como egresado. Sí, mira, la noticia la recibí pues ya hace aproximadamente tres años que tuve la oportunidad de ser egresado del pregrado en Ingeniería Eléctrica y tengo conocimiento que es un proyecto que se adelantó desde esa fecha y ya pues está siendo posible y se están dando esas oportunidades para que los egresados sigamos vinculados a la universidad y podamos representar nuestra universidad y participar activamente de todo lo que ocurre dentro de ella. Sí, tengo conocimiento de ello perfectamente. Voy a empezar a gestionar lo más pronto posible, quiero gestionar de ello para obtener el carnet. Sé que hay que tener carnet para poder entrar a la universidad, pero no sé cómo he egresado, cómo es el proceso para adquirirlo. No, no me daba por enterado, pero me parece muy bien y prontamente también lo voy a realizar. Sí, claro, fui una de las primeras en sacar el carnet de egresado y fue el primer carnet de egresado que salió como doctora en ciencias ambientales.